En este fin de semana, ¿cómo se han preparado para este encuentro? Y sobre todo pensando que ColoColo quiere celebrar y ganar una nueva estrella del campeonato y quiere ganarlo precisamente este fin de semana cuando juega con usted. Sí, bueno, la verdad que ha sido una semana difícil, con mucho trabajo. Sobre todo sabemos el equipo que nos vamos a enfrentar, con un ColoColo que viene motivado, con un ColoColo que viene con la mentalidad de querer ganarnos para salir campeón. Pero bueno, nosotros vamos a ir a intentar hacer un buen juego y sobre todo si nosotros estamos concentrados y los once estamos metidos en el partido y no cometemos errores, seguramente alguna chance vamos a tener. Y bueno, si andamos bien en todas las líneas, creo yo que es un partido que se puede llegar a ganar. ¿Qué te parece que ColoColo ya dice que está preparado para la fiesta? Y que casi Wander sería un trámite. ¿Qué te haces enteroso? Sinceramente a mí, mejor que piensen así, porque van a entrar relajados, van a pensar que ya lo tienen ganado, de que Wander va a ser fácil y yo creo que no. Nosotros hemos hecho excelente partido más que nada con los equipos grandes y ya lo hemos demostrado. Le hemos ganado a la U, le hemos ganado a la Unión Española. Va a ser difícil, sí, va a ser difícil porque ellos van a jugar motivados con su gente, en su cancha. Pero nosotros, si entramos convencidos con lo que hay que hacer, seguramente no se le va a hacer fácil a ellos. Y si quieres, una cosa es a guardar la fiesta a ColoColo, pero otra es también el objetivo que tienen ustedes de ganar puntos en calidad de visita que no lo han podido hacer en este campeonato. Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros creo que por ahí, a mí en mi caso me da impotencia, rabia de no poder conseguir ni siquiera un punto afuera de casa, ¿no? Porque sabemos que si hubiésemos conseguido puntos afuera estaríamos pensando de otra manera y estaríamos metidos ahí arriba. Pero bueno, creo yo de que todo sirve para reflexionar y aprender, ¿no? Más que nada de los errores, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo, para conseguirlo. Y bueno, ahora vamos por el partido este que va a ser muy difícil, con grandes jugadores y bueno, intentar de sumar, ¿no? Pierden, perdieron, más bien dos compañeros importantes en el esquema que está haciendo Héctor Robles, pero de todas formas tienen más compañeros que pueden reemplazarlos de buena forma. ¿Qué te parece, cómo se han preparado, cómo están para este partido en la parte futbolística y con lamentablemente los compañeros que no van a estar, incluso Óscar Opaso, que se va a perder por lo menos seis meses? Sí, bueno, la verdad que lo de Tortas fue desgraciadamente triste, ¿no? Por lo que le sucedió. Más que nada sabemos que una lesión así es feo para un jugador. Y nada, desearle una recuperación pronta y que nosotros como compañeros lo estamos esperando y tiene todo nuestro apoyo, ¿no? Y después, bueno, también sabemos que Gastón y Leo son muy importantes en el equipo, que venían haciendo un buen papel, pero bueno, sabemos que también hay jugadores que pueden reemplazarlo y que también son buenos jugadores. Tenemos un buen plantel, un plantel de jugadores de jerarquía y creo yo de que cualquiera está preparado para ser titulado. Pero bueno, ahora creo yo que lo mejor es llevarlo como equipo e intentar desarrollarlo lo mejor posible. Pese a los lugares que han sido en este campeonato, ¿los motiva quizás que hayan 40.000 personas en el estadio que estén deseando que ustedes pierdan? ¿Es motivante? Sí, bueno, hay que ver. O sea, yo como en lo individual, a mí no me afecta. Jugar con 40.000 o jugar con dos personas a mí me da igual, lo mismo. Me ha tocado jugar con el estadio lleno y con poca gente. Eso va también, es relativo y el equipo que vos tengas al frente, la motivación es diferente, más que nada. Pero a lo mejor hay jugadores que sí le afecta, que por ahí no le va bien o por ahí... Entra más... Sí, más motivado y la rompen. Pero bueno, eso creo yo de la gente secundaria. Simplemente cuando entramos a la cancha somos 11 contra 11 y hay que esforzarse y hacerlo mejor y correr el doble que el rival para hacer las cosas más difíciles a ellos y sobre todo intentar ganarle. ¿Tú has tenido experiencias similares en otro equipo? Que la te ha tocado, por ejemplo, en una fecha que el equipo que le gana un sede y sea campeón. Sí, sí, me tocó en España cuando jugamos Tenerife-Betti que perdimos contra ellos 1-0 y bueno, ellos ascendieron a la primera edición. ¿Están peleando algo o no? No, el descenso tomamos. El descenso. Sí, bueno, pero estábamos más difíciles en ese momento también porque al final terminamos descendiendo pero son cosas que suceden en el fútbol. Yo creo que a nadie le gusta descender, ¿no? Y más como jugador y sabe que después todas las cosas que vienen por detrás, ¿no? porque uno no vive tranquilo con esas cosas. El hincha quiere ganar. El hincha quiere ver al equipo ahí arriba, conseguir cosas y más cuando se consigue un descenso es difícil porque, o sea, no solamente a mí como persona sino que tu familia también sufre. Por lo que se debe seguir, aparentemente, por todo lo que se convence, lo que se ha visto hasta ahora, ¿el plantel puede causar sorpresas el fin de semana quedándose quizás con los puntos y por qué no decir a igual de la fiesta, a Colo Colo? Sí, sí, claro. Nosotros estamos convencidos. Sabemos que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como decía antes, ¿no? Con un equipo grande nos ha ido muy bien, le hemos ganado. A mí de que me ha tocado estar acá, yo llevo un año y un par de meses, me ha tocado ganarle dos veces a la U, empatarle también, a ganar la Unión Española, a Católica, o sea que este es un equipo que sí, que se le puede ganar, pero siempre y cuando hagamos bien las cosas y entremos a los once y saber lo que hay que hacer. Porque si jugamos, si un jugador no anda bien de los once, seguramente vamos a perder, porque ahí es donde ellos marcan la diferencia. Un error de nosotros es lo que marca el partido. O sea, ellos van a tener la ocasión de convertir si uno de nosotros comete un error o si un jugador no anda bien en ese día, nos van a pasar por arriba. Pero si los once estamos concentrados y salimos a buscar el partido y a esperar el momento, ocasiones vamos a tener y por ahí puede ser que le ganemos. Se que en la semana pasada se habló mucho del tema de los arbitrajes, tanto en su partido con Reynes como también en el partido en el clásico con Colo Colo y la U. ¿Les preocupa en algún sentido eso? Algunos de tus compañeros decían que los árbitros eran igual que los jugadores, que salían a hacer lo mejor posible, pero que como todos también tenían algunos errores. ¿Les preocupa? Sí, o sea, son seres humanos y tienen errores. Sinceramente, yo como jugador hay veces que me da impotencia que cobren ciertas cosas, pero también los entiendo porque ellos también se equivocan y quieren hacer lo mejor. Y sobre todo creo yo de que acá han hecho un buen trabajo. Yo por ahí me enojo cuando me salgan amarillas enseguida, porque por ahí hago una falta y enseguida amarillas, pero bueno, ellos a lo mejor piensan de otra manera y creo que acá hay un buen nivel de árbitro y ojalá que el domingo pueda dirigir bien.